Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecuti, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y nos vamos a ocupar ahora de la industria y también de los camiones, porque invitados por Ibeco a Argentina, viajamos a Córdoba a visitar el centro industrial que la marca italiana posee en Ferreira y donde también se realizó la presentación del primer bus a GNC que también va a ser producido en las líneas de montajes de Córdoba. Estamos hablando del bus 170G21 a GNC. Acerca del buen momento que está atravesando Ibeco en el mercado local y las nuevas inversiones que se vienen en el terreno industrial, hablamos con Santos Doncel, presidente de Ibeco Argentina. Estamos muy contentos porque este centro industrial es modelo, este producto que estamos presentando realmente nos llena de orgullo porque es un desarrollo local, con ingeniería local, que realmente nos está llevando a un paso más adelante en seguir apostando como Ibeco a la sustentabilidad, entrando en un nuevo mercado que es el... o ampliando nuestra oferta de buses, lo cual realmente nos llena de orgullo de poder estar hoy aquí en Córdoba. Bueno, el centro industrial de Córdoba, en primer lugar es un centro industrial que tiene más de 53 años, es decir, hace más de 53 años que fabricamos camiones acá en Córdoba. Tenemos una gama muy completa, producimos todos los camiones desde más de 15 toneladas en adelante. Somos el único productor de camiones pesados de Argentina, inclusive somos el único productor también de motores aquí en Argentina, lo cual nos llena de orgullo. Y nos da la flexibilidad y la posibilidad de estar mucho más cerca de nuestros clientes, de entenderlos, de darle soluciones a los problemas y a las necesidades que tienen porque lo producimos localmente y tenemos un excelente equipo de ingeniería en Argentina. Entre las dos plantas, la de camiones y de motores y toda la área administrativa, somos más de 800 colaboradores en Argentina, que hacemos que todos los días esta planta, que afortunadamente en lo que va al año no ha tenido que parar nunca, hemos podido atender todas las demandas que venimos teniendo, más allá de que nos está superando un poco la demanda, pero estamos muy contentos de poder brindarle la calidad de los productos IVECO a nuestros clientes. Estamos en la Semana de la Movilidad Sustentable, estamos presentando un BUSGNC, pero nosotros entendemos que no es solamente los productos que hacemos los que tienen que ser sustentables, sino que como empresa tenemos que ser sustentables. Por eso desde hace tiempo en IVECO tenemos una isla ecológica, tenemos un vivero, donde nosotros el 95% de los residuos que se generan aquí en la planta de Córdoba, nosotros los procesamos y evitamos que terminen en un desecho o en un desperdicio. Nosotros los reconvertimos, los reutilizamos, inclusive hay partes del camión que los produce esta propia isla ecológica, que es reprocesando todos los componentes o todos los residuos que generamos. Y en nuestro vivero cultivamos árboles autóctonos que después terminamos plantando en distintos lugares de nuestra comunidad. Venimos trabajando a pleno y parte de estas inversiones obviamente es este nuevo producto, que no es el único, ya había sido en su momento el tector de 15 toneladas, y otras novedades que vamos a estar teniendo, inversiones en proveedores. Es decir, IVECO viene apostando en la región significativamente, hemos nombrado nuevos representantes en algunos países, en Chile, en Perú, en Uruguay, estamos presentando estos nuevos productos que tienen como objetivo también ser puente de exportación de la planta de Córdoba hacia estos países, con lo cual es gran parte de toda esta transformación que está teniendo IVECO en la región, que nos permitió a nivel regional crecer significativamente en nuestra participación de mercado, gracias a este nivel de inversiones que estamos implementando. Obviamente el foco del 2023 es en seguir manteniendo estos 12 años de liderazgo que tenemos en Argentina, estamos muy orgullosos de ser la marca líder en más de 16 toneladas de Argentina, en tener el vehículo pesado más vendido también de la Argentina, y empezando a potenciar todavía más, apostando mucho más, vamos a estar con novedades para seguir incorporando vehículos y obviamente una pata muy fuerte en la exportación. El año que viene queremos que el 10% de toda nuestra producción sea destinada exclusivamente a la exportación. Continuamos en Autoexecut y seguimos desde el Centro Industrial de IVECO en Córdoba, ahora Danilo Fessner, que es el director comercial de buses IVECO Latinoamérica, nos va a explicar todo acerca de este nuevo bus, el 170 G21 a GNC, que se va a producir también en el Centro Industrial de Ferreira, y además nos comienza contando qué está pasando hoy con el mercado de buses a nivel regional. Empezamos con el mercado regional de Latinoamérica, seguimos, claro, recuperándonos de la pandemia, que fue un evento que dañó mucho el negocio de buses, porque, claro, con la pandemia la gente tuvo que quedarse en la casa y también soportado por todas las industrias. Nosotros empezamos a ver una recuperación del mercado en Latinoamérica, ahora solamente en 2022. Claro que la recuperación sigue lenta, Argentina un poco mejor que Brasil, Brasil sigue todavía con sus desafíos en términos de recuperación, pero Argentina viene mucho mejor y seguimos al mes de agosto con un 16% de incremento de ventas, producción y ventas de buses en Argentina contra el año 2021. IVECO Bus no actúa en todos los segmentos y estamos incrementando el nivel de portafolio para la Argentina y para Brasil, que son los dos principales países de la región, consumidores de buses, y por eso seguimos incrementando también nuestra participación, que ese año debe superar el año 2021. 2021 fue un año que llegamos a una participación de 7%, que entra también no solamente el chasis, que por la primera vez vamos a tener una producción local en Argentina, pero también los buses más pequeños como el Scudato 7 toneladas y las vanes de 4,5 y 5 toneladas para 17 y 19 pasajeros. El nuevo IVECO Bus 170G 210, producido localmente en Argentina, será un vehículo para distintas aplicaciones. Hoy en Argentina no se produce IVECO, ningún chasis, será el primero chasis producido localmente en Argentina y tiene las aplicaciones, uno, para aplicaciones urbanas y transporte del público general en las grandes ciudades, dos, para también la aplicación de transporte de empleados de compañías y también turismo. Es un vehículo que tiene hoy una capacidad, bueno, 17 toneladas, aplicaciones de 12 hasta 13,8 metros de carrocería, porque eso es muy importante para la capacidad de pasajeros, y también 204 caballos, que es la misma potencia que tienen los camiones GNC y atiende perfectamente el mercado argentino. Tiene un motor delantero, eso quiere decir que sirve para las aplicaciones en todo el país en Argentina y también para exportación y más que todo una proyección de reducción de costo de operación frente al diésel, porque tiene un total de más o menos 40% de reducción de costo, como fue presentado con nuestro director de Natural Power en Argentina, el señor Francisco Espasaro, en nuestra presentación del día de hoy. Producción local, como mencionamos, en Argentina y expectativa de exportación para otros países en Latinoamérica, aparte de atender el mercado argentino, como por ejemplo Colombia, Perú, Chile también, aunque Chile está bastante envolvido al eléctrico, y claro, Brasil, que es un mercado gigante y que también empieza a buscar alternativas al diésel para el segmento de transporte de pasajeros. Carlos, también te comento que el vehículo viene equipado con seis cilindros de GNC que tienen un total de 80 litros y eso, dentro de una autonomía, puede llevar un kilómetro para cada 2,1 litro o metro cúbico, ¿no? Entonces, esa autonomía lleva el vehículo hasta 250 kilómetros hasta que se quede vacío los tanques. Queremos en la región incrementar nuestro portafolio, es un buen ejemplo de incremento de portafolio para celebrar también la Semana de Sustentabilidad, que IVECO traiga soluciones de combustibles alternativos incentivando la industria, porque cuando traemos un producto como ese, incentivamos la industria a buscar soluciones que tengan menos emisiones de carbono y queremos incrementar y entrar en segmentos que hoy no actuamos. Como mencioné en el comienzo, Latinoamérica hoy es el más grande potencial que tiene IVECO en términos de transporte pasajeros y sin portafolio, sin tener el producto, no tengo que vender. Entonces, necesitamos incrementar nuestro portafolio, entrar en segmentos que no actuamos y empezamos por el chasis GNC en Argentina. Seguimos en autoexecutis durante nuestra visita al Centro Industrial de IVECO en Córdoba. También tuvimos la oportunidad de dialogar con Francisco Espasaro, director comercial de IVECO Argentina. Con él, repasamos acerca de la política que está llevando IVECO adelante respecto al Natural Power. Natural Power es una nueva tecnología que nosotros empezamos a incursionar en Argentina, porque IVECO ya hace más de 20 años que viene desarrollando y la tenía implementada principalmente en Europa. En Argentina, venimos hablando ya hace bastante tiempo, que es un momento ideal para esta tecnología y hoy, hasta hoy, fabricábamos en nuestra querida planta aquí de Córdoba el Tector GNC, que incluso tuvo su evolución el año pasado con la nueva generación de Tector a gas. Y agregamos, estamos agregando un nuevo componente que es en la línea de buses, un derivado de este producto con la misma motorización y la misma base, un agregado a este producto que es para el mercado de buses que va a estar disponible al inicio del año próximo comercialmente. Estamos muy contentos de lo que es nuestra estrategia de vehículos a gas, por eso este paso adicional. Estamos en un proceso de crecimiento en lo que es la introducción de vehículos a gas, de lo que ya teníamos, de lo que es vehículos de carga, que es con lo que venimos, como te decía, trabajando desde 2019, que estamos comercialmente con estos productos y creemos, estamos convencidos que estamos pasando a una segunda etapa. Pasamos la primera etapa de la introducción, que es la etapa de contar, de explicar, de hacer escuela, decimos nosotros, de quitar tal vez algunas dudas que los clientes tienen, esos típicos mitos de, bueno, pero el motor tiene la misma durabilidad, pero la carga, pero qué pasa si me quedo sin combustible. O sea, primero uno explica, después aparecen los pioneros que han comprado las primeras unidades y ellos terminan siendo los que, cuando ven los resultados, terminan replicando lo que nosotros veníamos pregonando desde hace tiempo y convenciendo a otros transportistas de que la tecnología realmente también funciona en lo que es vehículos de carga. Estamos en esa etapa hoy día, nosotros venimos creciendo los volúmenes de producción, si bien siguen siendo bajos, de nuevo porque es la etapa inicial, las curvas estas siempre de introducción de tecnología son exponenciales, estamos en la base de esa curva exponencial y convencidos de que en los próximos 5 años va a haber un cambio, un cambio importante en lo que es la producción y la aceptación de vehículos a GNC. nosotros hablamos de que el gas es un puente a nuevas tecnologías que en un futuro responderán tan bien como responde el gas hoy todas esas preguntas que hay que hacerse al momento de decidir. Por eso Iveco se decidió por el gas natural porque Argentina es un país que tiene el recurso, que tiene las estaciones, tenemos una fábrica que puede fabricar camiones con esa tecnología y sin duda alguna es el momento para eso y lo va a hacer por una gran cantidad de años más hasta que algo lo pueda reemplazar tan eficientemente. Si tuviéramos que hacer hasta hoy un balance es un buen año, es un muy buen año para la compañía y es un muy buen año para Iveco sin duda. El 2023 nos encontrará con una oferta nacional más amplia de la que tenemos hoy con la incorporación de los menores de la familia Tector que es la línea de 9 y 11 toneladas, la línea mediana que va a ser fabricada aquí en Córdoba a partir de inicio del año próximo, o sea que todo lo que vendamos en ese segmento va a ser nacional, con eso vamos a pasar a cubrir de las necesidades del mercado en los segmentos aproximadamente el 65% va a estar cubierto con producto nacional, lo cual es muy importante para nosotros. Hasta ahora Iveco históricamente cubría el 50% con productos nacionales, lo que era 16 toneladas para arriba, que más o menos el 50%. Hoy yendo a los medianos, ya el 15 era nacional desde finales del año pasado, le vamos a sumar el 9 y 11, así que cubrir el 65% del mercado con oferta local es realmente un orgullo para nosotros y entendemos que es una tranquilidad para los clientes de saber que hay un fabricante local que puede proveerle lo que necesita. y la 2 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 y la 3